Eugenia Ray me ha escrito pidiéndome ayuda con el ejercicio que voy a resolver ahora mismo, pero mira, perdóname Eugenia, este vídeo se lo voy a dedicar a los odiadores del producto vectorial. Sí, a vosotros, este vídeo va por vosotros. Vamos a empezar. Mirad, tenemos un campo magnético B de valor 2 teslas y en esta dirección y sentido. Bueno, ahora no, luego haré un croquis de qué es lo que pasa con esto. Este campo magnético por un lado y, ¿sabéis? En esta región en donde hay este campo magnético se nos cuela un protón que lleva cierta velocidad. Un momento, los protones tienen todos una carga, la misma, esta carga vale lo mismo que la carga que tienen los electrones, pero los protones, en el caso de los protones, la carga es positiva. 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulombios, 19 coulombios. Bueno, pues la velocidad que lleva nuestro protón, que se nos ha colado en la habitación esta donde hay este campo magnético, es de 5 por 10 elevado a 6 metros segundo y en esta dirección y sentido. Bien, pues queremos calcular una cosa, una cosa que se llama fuerza, fuerza magnética, fuerza magnética que actúa sobre el protón que se mueve en este medio en donde hay un campo magnético. Tal vez no sabías esto, ¿eh? Y esto es muy importante. Cualquier cuerpo, como tenga carga y esté en un lugar moviéndose a cierta velocidad, un lugar en donde hay un campo magnético, va a tener, va a sentir el efecto de una fuerza que se llama fuerza magnética. Bueno, muy importante, las direcciones de B y de V, las direcciones del campo magnético y de la velocidad de la carga o del cuerpo que se mueve, tienen que ser diferentes para que haya esta fuerza. La expresión de esta fuerza es uno de los logros más grandes de la humanidad, de verdad. Una trascendencia enorme, haber podido escribir esto así. Mira, la fuerza magnética es igual a... Mira, 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 escribo esto para los odiadores. ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Qué símbolo es este? Sí, este es el símbolo de producto vectorial. La fuerza magnética que actúa sobre cualquier cuerpo que tenga carga y se esté moviendo, y la dirección entre el campo magnético y la velocidad sean diferentes, ¿eh? Pues es esta. Esta es, esta es, chicos. La fuerza magnética está dada por este producto vectorial. Mmm, producto vectorial, qué bonito, qué bonito. Bueno, pues venga, vamos a dibujar un pequeño croquis de nuestra situación. Mira, eje de las X, eje de las Ys, eje de las Zs. Aquí estaría el vector, el vector unitario I, I, I. Aquí estaría J y aquí estaría, adivina, aquí estaría K, 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 K. Ahí está K. El campo magnético tiene esta dirección y sentido. Es decir, saldría, saldría del suelo, yo estoy pues asentado en el suelo, y del suelo hacia el techo, hacia el techo. Este sería nuestro campo magnético. Bueno, voy a dibujar solamente esta B. Podría dibujar muchísimas más, pero con una se ve claro, ¿eh? Se ve claro. Y, Juan, la velocidad. Vamos a representar también la velocidad, a ver que se vea. Sí, la velocidad. Mira, la velocidad será paralela. Mira, voy a suponer que aquí está Q. Aquí está el protón en un instante. Esto es como una fotografía. Y el campo, perdón, el vector velocidad, puedo representarlo de esta manera. A ver, vamos a ver, Juan. Así, así. V estaría representado así. V. ¿Lo veis? Este es V. Voy a dibujarlo mejor, por Dios. V, V. 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 Ahora se ve, ¿verdad? Sí, ahora se ve. V, V. Vector velocidad. Vector campo magnético. V, V. Dos vectores. Dos vectores, en este caso, son perpendiculares. Mira, producto vectorial de V por V. V, producto vectorial de V por V. Regla del sacacorchos. Voy de V hacia V, le doy vuelta al sacacorchos. ¿Y qué pasa? Pues lo que pasa es que nos sale por aquí el otro vector. El vector, en nuestro caso, el vector fuerza. La fuerza, la fuerza, pues la fuerza magnética sería este vector que hay aquí. Este vector que hay aquí sería la fuerza magnética. Fuerza magnética. Mira, vector velocidad, vector campo magnético, vector fuerza. Podéis ver, todavía no hemos hecho ningún cálculo, no hemos metido datos aquí. Podéis ver que la dirección, podéis ver que el sentido de la fuerza magnética es contrario a J. Luego, el signo que va a tener es negativo. Venga, manos a la obra, manos a la obra, vamos a meter los datos en esta ecuación vectorial, producto vectorial. Vamos, vamos. Venga, lo hago aquí. Lo hago aquí mismo, a ver que se vea. Sí, mira, la fuerza magnética va a estar dada. Ya meto los datos. Por la carga, la carga, Juan, 1,6, 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulombios. Las unidades voy a dejarlas para el final. Voy a ponerlas todas juntitas al final. 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulombios. Pero las unidades las pongo después. Producto vectorial I, J, K y vamos a ver. Aquí pondría el vector V, aquí pondría el vector B. El vector V solamente tiene una componente, la componente de las I. Y esto será 5 por 10 elevado a 6 metros segundo. Las unidades las voy a poner todas al final. Esta componente 0, esto 0, esto 0. Y vamos con el campo magnético. B, 2, 2, 2 y aquí, solamente aquí, 2 teslas. Y esto 0, y esto 0. Y ahora las unidades, Juan. Tengo colombios, tengo metros segundo y tengo teslas. Todas estas unidades son unidades expresadas en el sistema internacional. La fuerza, a su vez, en el sistema internacional son newtons. Pues permíteme que escriba todo esto, producto de coulombios, metros segundo, teslas. Permíteme que lo escriba como newtons. Lo escribo como newtons. Newtons. Vale, Juan. Venga, ahora a hacer el producto vectorial de esto que hay aquí. Venga, lo hago aquí rápidamente. Este determinante es, pues, y multiplicado por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. 0, 0, 0, 0, 2 menos j, multiplicado por esto, por esto, por esto, por esto. 1, 5 por 10 elevado a 6, aquí un 0, aquí un 0, aquí un 2. Esto no va a ser nulo. Y más k, más k, que es 0, 0, 0, 2. 0, 0, 0, 2. Uy, 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 uy. Mira, esto, esto es 0. Esto es 0 también. Pero esto que hay aquí, esto que hay aquí no es 0. Esto que hay aquí es menos j, menos j por 2 por 5, 10. Mira, 10 por 10 elevado a 6 es 10 elevado a 7. 10 elevado a 7. 10 elevado a 7. Y las unidades, newtons, Juan, newtons. Pues, pues, mira, esto lo voy a poner aquí ya, ¿eh? Eh, acabo de obtener... Ah, un momento, que tengo que multiplicar esto por 1,6, 10 elevado a menos 19. Perdón. Borro esta guarrería. Borro todo esto. Dejo esto aquí, porque lo voy a usar ahora mismo. Esto lo voy a usar ahora mismo. Esto es igual, Juan. Esto es igual a 1,6 por 10 elevado a menos 19. Multiplicado por menos... Menos 10 elevado a 7 newtons. Mira, esto lo borro. Lo tengo ya en la mente. Menos 10 elevado a 7. 7. Y estos son newtons y dirección y sentido jota. Jota. Venga, estamos a punto de terminar. Tenemos que operar esto por esto. Tenemos signo negativo, como bien habíamos anticipado antes de hacer ningún cálculo. 1,6 por 10 elevado a menos 19, por 10 elevado a 7. Mira, 10 elevado a menos 19 por 10 elevado a 7, esto es 10 elevado a menos 12. Menos 1,6 por 10 elevado a menos 12 newtons. Y ahora la dirección y sentido. Dirección y sentido jota. Bueno, pues ya está, hemos terminado este ejercicio. Especialmente dedicado, como he dicho antes, para los odiadores de los productos vectoriales. Y muchísimas gracias, Eugenia, por haberme regalado tan bello problema. Bueno, nada más. Nos vemos pronto. Adiós.